Pues seguimos trabajando de la misma forma, siempre entregando todo en cada entrenamiento como en los partidos. Desafortunadamente no se nos han dado los resultados de visita como nosotros quisiéramos, pero como dices es una buena oportunidad para aprovechar las ventajas que tenemos. Creo que el grupo quiere ya poder tener una victoria de visitante y en cuanto la tengamos será más constante esas victorias. Creo que a lo mejor inconscientemente en la mentalidad estamos como bloqueados a la hora de jugar de visita, pero en cuanto tengamos una victoria creo que el grupo va a seguir saliendo adelante. Pues sabemos que en los últimos años en estar en liguillas, en ser campeones, desafortunadamente a nosotros no se nos ha dado, pero como te digo el grupo trabaja, el grupo quiere salir campeón y para eso necesitamos tener victorias de visitante. Entonces pues queremos siempre seguir adelante, siempre pensar en el próximo rival. Pues obviamente lo que queremos, no tener ahí todas las opciones para que el grupo esté mejor, igual pues apenas se está integrando poco a poco, no sé cuándo pueda regresar a las canchas, pero obviamente anímicamente al grupo pues te levanta mucho ya poder tener en cuenta todo el equipo. Pues obviamente sabemos que como te digo es un equipo fuerte, un equipo que ha venido haciendo las cosas bien, que siempre es candidato al título y creo que es uno de los principales equipos a los que hay que dar ese golpe de autoridad, para como dices mostrar que podemos nosotros también pelear por el campeonato. Bueno, pues para llegar hasta el último partido pues estamos pensando partido a partido, entonces como vaya pasando el torneo y nos toque jugarlos de visita, los afrontaremos conforme nos indique el profe. Y pues personalmente creo que es una simple racha en la que no se nos han dado los resultados, y como te digo en cuanto ganemos un partido creo que el equipo va a cambiar muchísimo de mentalidad y afrontar cada partido de visita de diferente forma. Desafortunadamente no se nos ha dado, no porque no entendamos el sistema del profe, sino simplemente creo que es esa parte de que no se nos ha dado por desconcentraciones, por pequeños errores. Pues respecto al número y el contrato, pues es algo que en este momento no pienso tanto, porque por lo que quiero jugar y sé que jugando y teniendo más minutos, pues podré tener el número de primera y un mejor contrato, no viene todo después de tener más minutos. Pues no tanto de la exigencia del cuerpo técnico, o sea siempre te exigen, pero no es tanto por eso, es más por el trabajo físico que se hace, igual el trabajo mental, entonces es un conjunto de todo que al final a veces te pasa factura y te lesionas, pero pues igual trabajas a un lesionado para poder regresarlo más rápido y pelear por otro, bueno por el lugar que tenías o el que tienes. Pues creo que sí nos ha costado, son dos piezas muy importantes del equipo y pues creo que tampoco viene tanto por ahí, no, creo que al perder una pieza importante, pues el equipo no ha reaccionado tan bien, pero es en general, como que a lo mejor falta ese liderazgo que ha tenido Nathan y Licha o esa seguridad. Pues el equipo sabe que debemos seguir sumando y siendo fuertes en casa y lo mismo, tratar de seguir sumando de visita. Sabemos que para llegar a un campeonato o una liguilla, necesitamos ganar de las dos formas, local y visita, y creo que debemos hacernos más fuertes en visita para poder realmente competir por un título. Pues sabemos que son, como dices, una ofensiva muy completa, pero pues es al final un lindo reto, tenemos que mantener el cero principalmente, yo ganar mis duelos, marcar bien, entonces es un lindo reto, sabemos que es de las mejores ofensivas, pero no es nada imposible, es otra persona, otros jugadores, simplemente tienen las mismas capacidades que tú y les vas a compitir a él tú por tú. Gracias. Gracias.